Buenos días jóvenes, es un inicio de semana bastante exitoso para nosotros, al decir nosotros todo lo que estamos involucrados de través del sistema, y hace rato que se está trabajando en la coordinación con el INE, Instituto Nacional de Estadística, porque es el enlace directo y siempre hemos comunicado con él todo este proceso. Como ya se dijo, va a ser beneficio para tres entidades, tanto como para ustedes, el Instituto Nacional y la Municipalidad. Vamos a dar todo el apoyo necesario para que esta actividad sea relevante en nuestra población. Y no digamos ustedes, son nuevos conocimientos, son nuevas estratégicas para la vida de cada uno de ustedes. ¿Una semana se va a estar acá, más o menos? Una semana no es dos, tres horas, sino que ya es un proceso muy formal. Les obligamos a que tomen en cuenta todos los casos que se va a tratar, todos los temas que se va a tratar. Quizás dirán ustedes, yo no quería, me obligaron. Muchas gracias, todas las reuniones en que uno va, siempre aprende a lo nuevo. Yo siempre digo, cualquier reunión que uno va, siempre aprende una palabra nueva, una experiencia nueva, todo es nuevo para uno. Así que, don Raúl González va a estar con nosotros. Un fuerte aplauso para él. Aprovechen jóvenes, yo creo que ya posterior, yo no voy a estar todo el tiempo con ustedes, pero el viernes posiblemente vamos a transplugar esto. Por favor, entonces, quizás vamos a hacer unas preguntas, que aprendieron, dudas, y todo esto es muy importante. Porque todo esto, lo que ustedes van a aprender, van a aplicar. Van a aplicar. Entonces, no hacen el campo íntero, es que no puse atención acá, y ahora no está nuestro Raúl, y quería hacer una pregunta. No, lo que se hacen las preguntas, en el momento preciso. Así que, muchas gracias. Gracias, dijo. Mi nombre es Armando, en la nación por Cochilico. Soy concejal de la municipalidad, y estamos en la Comisión de Educación y Educación de Tecnología. Así que, nos interesa todo lo que está ocurriendo, y también nuestro apoyo para todo lo que se trata en el sistema.